Te ayudamos a pagar la nómina. Con el programa Empleos para la Vida, otorgamos incentivos del 35% del salario mínimo por contratación de personas con discapacidad, el 30% por contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, el 20% por contratación de mujeres y el 15% por contratación de hombres mayores de 28 años. Los animo a pequeñas, medianas y grandes empresas a postularse del 24 al 31 de octubre para mejorar las condiciones de inclusión en el mundo laboral de grupos tradicionalmente excluidos.